Bien, entonces vamos a sustituir lo que tenemos aquí en la integral, por lo tanto aquí nos quedaría longitud es igual a la integral de menos 3 a 2 de la raíz cuadrada de 4 por u al cuadrado, si u es igual a un medio de la tangente de θ, u al cuadrado tendría que ser un cuarto tangente cuadrada de θ, entonces ponemos aquí un cuarto tangente cuadrada de θ, de esta manera más 1. Entonces colocamos esto aquí, la raíz, por la derivada de u, la derivada de u es un medio secante cuadrada de θ diferencial de θ. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es observar que en esta integral acá adentro, este 4 se va con este 4 quedando así nada más tangente cuadrada de θ más 1, por lo tanto esta integral quedaría de menos 3 a 2 de la raíz de la tangente cuadrada de θ más 1, por secante, o sea un medio secante cuadrada de θ diferencial de θ, de aquí yo puedo sacar a un medio quedando así nada más, un medio de menos 3 a 2 de la integral de la raíz, pero ojo, aquí tenemos tangente cuadrada de θ más 1, tangente cuadrada de θ más 1, es lo mismo que colocar secante cuadrada de θ, ahora la raíz de la secante cuadrada de θ nos daría secante de θ, entonces colocamos aquí secante de θ, y con esto que tenemos aquí con secante cuadrada de θ, esto nos daría prácticamente secante cúbica de θ, es decir, un medio de la integral de menos 3 a 2 de la secante cúbica de θ diferencial de θ, de esta manera. Ahora, secante cúbica de θ, esta integral que tenemos aquí, voy a tratar de sacarla, es decir, ponerla aquí por separado, no voy a colocar un medio, ni siquiera voy a colocar los límites de integración, sólo me interesa integrar secante cúbica de θ, cuando yo tenga secante cúbica de θ, ahora sí voy a regresarla aquí mismo, ya, entonces vamos a colocar aquí como un paréntesis de lo que voy a hacer, y me voy a enfocar nada más en la integral de la secante cúbica de θ, entonces vamos a poner aquí integral de la secante cúbica de θ diferencial de θ, esto que tenemos acá lo puedo expresar como la secante cuadrada de θ por secante de θ, es decir, regresamos un paso atrás de lo que teníamos acá, y posteriormente esto lo puedo tener también como tangente cuadrada de θ, más 1, por secante de θ diferencial de θ, entonces esto que está acá me puede convertir en dos integrales, me puede resultar dos integrales de la siguiente manera, secante de θ de θ por tangente cuadrada de θ, esto me quedaría tangente cuadrada de θ por secante de θ diferencial de θ, y de este lado me quedaría nada más la integral de la secante de θ diferencial de θ, ahora, esta integral que tenemos aquí, que es tangente cuadrada de θ, secante de θ, es una integral que la puedo resolver por partes, es decir, puedo seleccionar por ejemplo, tomar a u como tangente de θ, solamente a tangente de θ, y la derivada de u, en este caso, sería secante cuadrada de θ diferencial de θ, a la derivada de v la puedo tomar como la tangente que queda de acá, por secante de θ diferencial de θ, y la integral de esto vendría a ser la secante de θ, de esta manera, ahora sí, hacemos la integral por partes, y esto nos quedaría, que la integral sería u por v, que en este caso nos daría secante de θ por tangente de θ, menos la integral de v por du, es decir, secante de θ por secante cuadrada de θ, por la diferencial de θ, y esto nos vuelve a dar aquí secante cúbica de θ diferencial de θ, entonces vemos que llegamos exactamente a lo mismo que estamos buscando acá, donde está el asterisco, ya, entonces lo que vamos a hacer esto es colocar la integral nuevamente, es decir, vamos a poner aquí de inicio, integral de la secante cúbica de θ diferencial de θ, esto es igual a lo que teníamos acá, la integral de la tangente cuadrada de θ secante de θ de θ, es esto que nos acaba de dar aquí, es decir, secante de θ, tangente de θ, menos integral de secante cúbica de θ, y luego le tengo que sumar más la integral de la secante de θ diferencial de θ, de esta manera, por lo tanto, aquí lo que nos va a dar es lo siguiente, voy a tratar de despejar a menos secante cúbica de θ, en esta integral, aquí le falta la diferencial de θ, lo voy a despejar de este lado, de tal manera que nos va a quedar dos veces la integral de la secante cúbica de θ, diferencial de θ, ¿por qué da este 2? porque aquí tenemos a esto restando, al pasarlo al primer miembro va a pasar sumando, y la integral de la secante cúbica de θ de θ, más la otra integral que es la misma, entonces nos queda dos veces esa integral, y aquí nos quedaría secante de θ, tangente de θ, más la integral de la secante de θ, por la diferencial de θ, esto nos da logaritmo natural de la secante de θ, más tangente de θ. Ahora, ya tengo entonces el valor de esto que tenemos acá, por lo tanto, puedo despejar a secante cúbica de θ, diferencial de θ, y este 2 que aparecía multiplicando va a pasar a dividir todo lo que tenemos acá, es decir, 1 medio de secante de θ, tangente de θ, más 1 medio, el logaritmo natural de la secante de θ, más la tangente de θ, de esta manera, entonces lo demás lo seguimos viendo en el otro video.